Lo mismo me pasó Y yo guiándome con el bot Coger a alguien Vale Y llevarlo a colgar Pero como, claro Va a hacer lo que un surbi hace Resistirse Claro, entonces se te va para la izquierda y para la derecha Entonces no controla Vas literalmente que borracho Creo que voy a reducir el reto A sacrificar A un surbi al ente Un surbi Porque si no Es que al equipo entero Te tiras toda la vida, mínimo Mínimo Es que ahí me he calentado Ya te lo dije yo Eso no lo hace nadie Pero escúchame Ya tengo más vídeos Para Eso sí La semana que viene otra vez le damos Vamos a ver que tal La primera partida hemos estado Y yo literalmente Riéndonos Toda la puta partida Toda la puta partida Toda, es impresionante De aulas Y esta mañana Vamos, esta mañana Este mediodía Cuando estaba en stream Digo, tío Voy a ver si hay espacio En el Servidor este De De Hellless Lu De la comunidad española Y digo Hostia, hay espacio Pues cierro stream de DVD A la una y cuarto O así Y me pongo a jugar Hellless Lu Y digo Va, me va a ir fatal Primera partida que me he hecho En un montón de tiempo Partida que gano Yo en plan Y los mochardos Que le parecen, ¿sabes? Hostia, los mochardos Estuve increíbles ¿Y cuántos te cargaste? Porque es que yo Mi primera partida Que nunca en mi vida había jugado Imagínate Me cargué, no sé Dos o tres Una cosa así, ¿no? Pero es que la segunda Me cargué 25 Y dije Hola Sí, es que hay partidas Que son muy Muy desiguales, ¿sabes? Es que se nota Desiguales Hay gente que se esconde Muy bien ahí Entre la nieve y todo Bueno, en ese caso Era de nieve y todo Yo como juego de médico Lo más importante Uy, ¿qué es eso que se acasó? Pues Ah, eso es lo nuevo De Tienen un mini-evento Del juego este Que han hecho Los de behavior El otro juego Ajá Y tienes que recoger Material genético Te encuentras ese Y recogen material genético Y hasta ahí teníamos Un puntito para ti ¿Y dónde se encuentra eso? Lo verás Porque es como una cosita Roja brillante Como de neo Te saldrá por ahí Ya verás Pero no lo veo marcado O sea Eso aparece No, no sale marcado Tengo que encontrarlo Como cualquier Otro evento, ¿sabes? Que te sale por ahí Lo que sea, ¿sabes? Tío, ¿qué está pasando Con los guiris? Que acaba de colgar uno Y hasta acá en el otro No sabe No sabe Dios A ver Vamos a ver Si encontramos uno por aquí Porque actualmente aparece mucho Lo mismo por el Shack Ahí ¿Se oye algún ruido? ¿Algún ruido o algo? No, no Mira aquí Aquí he encontrado uno Lo que te pone Recoger material genético Sí ¿Y eso avisa al killer o...? Que yo sepa Que yo sepa Yo lo he cogido Varias veces Es el Majers ¿Ninja? No Es el ninja El Majers Es mi main El Majers A ver si un día Tenemos gente en textuela Y podemos hacer La personalizada ¡Hostia! ¡Qué, qué, qué! ¡Corre! Te ha puesto insidioso Ahora No ¿Puedes pegarme la apuñalada? Es que creo que es ninja Te lo digo en serio Es ninja Pues yo lo he escuchado Vení todo O sea El radio de terror Yo eso lo he escuchado No sé Yo Yo estoy aquí repartiendo O sea, repartiendo Reparando con un guiri El motón Por cierto ¿Qué tal con el juego, tío? Momento ¿Ande vas? Tú estás deprisa Me voy para el sac Tú No, se va por el guiri De espaldas Mierda ¿Qué tal con el juego? ¿Cuál dices? El que está bajando ahora Ah, el Hide and Deep Bien Es un juego que De los primeros que jugué Cuando abrí canal YouTube No tenía ni cámara puesta Imagínate si es antiguo Bueno, antiguo Mierda Me persigue ahora Es ninja Es puro ninja ¿Ya sabes cuál fue el primer juego Que jugué con Khan? ¿Cuál? El Outlast Toda la saga de Outlast La jugué Con la Khan Fueron mi primer juego En jugar con la Khan En stream Creo que ha visto a alguien Está en el trigo El pavo, eh Ten cuidado A mí ya no me sigue Tío, pues el nuevo juego Este de Behavior Tío Tienes buena pinta No A ver Lo veo Veo que va a ser Muy Muy repetitivo ¿Qué nuevo juego? ¿Cuál dices? ¿Cómo se llamaba? Make 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 no sé qué Era No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Que era uno Ahora que iban a sacar Y que por eso Es lo del evento De recoger el material genético Es una especie de shooter Sí, es como un Sí, un shooter Que Vale, ya sé cuál dices A mí no me mola Yo lo veo que tiene buena pinta Es buena O sea Viniendo de Behavior Tampoco te fías mucho Puedo haber 20.000 bugs Acabo de ir en toda su pitísima cara Venga Con el cuchillo del Maya A tomar por culo Sí, a mí igual A mí me ha hecho lo mismo A mí me ha hecho exactamente lo mismo Tiene eso más alcance No sé Yo lo veo bien, tío Pero Noto que lo tienen que pulir más Porque si no lo pulen Mal A mí me parece Me parece Está conmigo Está conmigo Me parece Interesante el hecho De crear una base ¿No? No, correr, 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 correr De hacer una base Y proteger todo tu material genético Y tal Que tú reúnes Y todo ¿No? Ajá Pero lo que yo no veo tan correcto ¿Vale? Es Que lo quieren hacer Muy Muy duro ¿No? Pero en realidad Mueres Y vuelves otra vez a reavarecer Para volver a hacerlo ¿No? Ajá A no ser que se te reduzca la recompensa O que tengas un número limitado de veces para cumplirlo Lo veo que es que Puedes estar haciendo el mapa todas las veces que tú quieras Todas las veces que tú quieras Pim, pam, pim, pam Y te pongas hasta que lo consigas Porque al final te vas a picar y lo vas a conseguir Pero el planteamiento me gusta Está bien y todo el rollo Pero no me ¿Sabes? A mí no me termina de convencer al final Ya Es que no me No veo yo que me vaya a acumular Yo lo veo un poco así por encima Obviamente falta pulir muchas cosas Pero no No lo veo yo mucho a las gracias A ese juego Me está huyendo No, hija de Aguántalo Qué hija de puta, tío Qué hija de puta ¿Te has vendido? Qué hija de puta, tío La guiris Me fallo Qué hija de puta Se pira Se pira hacia mí Se pira hacia mí Eh, sí Va directo, no Directo no Va al shark Va al shark al final Vale Tengo que terminar Tengo que terminar el motor Y Johnny Ahora sí Ahora sí Ha cambiado de trayectoria Va para ti Le veo Le veo Le veo Me ha visto Y la hija puta No va a hacer Ni el amago De salvarme Este tío Me ha hecho Me ha hecho bodyblock En vez de ponerse ella Para cubrirme un golpe Me ha hecho bodyblock Me ha dejado atrás Y el puto Myers Me ha entallado Eso es increíble Estás quemando Dos cuchillazos ¡Vama! ¡Puerco! ¡Puerco spin! ¿En serio no te salva tú? No Voy a intentar ya salir Porque en total Iba el tres paseo Voy pa' ti Voy pa' ti Voy pa' ti Va Me sigue tú Me cago en la puta ¿Dónde está la otra? Entonces se la llevo Reparando motor ¿Llego? ¿Llego? Sí, llego Primera partida Del surbi Ya me intentan Hacer enfadar No tiene No es Eso es bueno Vale, ya le he hecho tiempo Ya me sigue a mí solamente ¿Sabes? Vale, vale Intenta abrir la puerta Que estaba justo aquí En tu gancho Está abriendo Nada Está tuneleado Porque le he hecho el bodyblock Tremendo ninja Bueno, lo bueno es que no tenía nuez Eso hay que reconocerse lo que la he hecho Me ha dejado vendida Me ha dejado vendida Más dos No está mal para el primer partido Más dos Tremenda vendida Figura del cosechador Ah, vale Claro Como he conseguido Un material genético Me ha dado el bichillo No sé qué es eso Ay, no me va a decir nada Pa'lante ¿Qué le has dicho? Le he dicho mech Bro Ya está El punto suspensivo Digo, no me va a decir nada Tampoco le iba a raquear, ¿no? Pero vamos Que estoy Estaría en mi derecho Bueno, a ver Era un killer normalito No era pro No, era Era muy Muy soft Para ser un Myers Ha sido muy soft Myers ninja No simplemente Myers O sea, sabía lo que hacía Con el tema de ir de ninja ¿Sabes? Y Sabía lo que hacía Esta, tío A mí ha sido la que me ha tocado la polla O sea, no el Myers Ha sido ella O sea, ya está No Ha sido ella La primera ha sido la vendida Que me ha hecho Me está curando Tal, no sé qué Y en vez de Hacerme espacio Para que fuera yo delante Que estoy herido Se pone delante mía Haciéndome bodyblo Y me caza el Myers Mientras ella escapa Luego la segunda es No viene a curarme A sabiendas de que a ti Te está persiguiendo el Myers Y está terminando motor ¿Sabes? La nota Bueno, a ver Ella no sabía que me estaba A mí perseguiendo Sí, coño Claro que sí lo sabe No aparece, ¿no? Sí, sí aparece ¿Aparece un iconito? Como que está Sí, claro, claro Que aparece Ah, vale, vale Pues no Aparece en zarpas Además que tú eras Es la obsesión Es la obsesión Es la obsesión encima O sea que cuando a ti Te siguen Y se iban a mover las zarpas Y aún así Ni siendo la obsesión Te salen unas pequeñas zarpas alrededor La obsesión Era la primera Que murió Era la primera No sé por qué Yo te vi Unas pedazos de zarpas Unas pisitas Al lado de mi nombre Eso es porque Cambió la obsesión A mí Alguna Pero tenía O algo Pues ya está Entonces Pero vamos Que lo sabía perfectamente Sabía perfectamente Lo que estaba haciendo Al menos Yo me he llevado Un más uno Y no he hecho una mierda En realidad Y yo un más dos Y he esquivado Varios cuchillazos Del Mayer En plan Me voy para la izquierda Me voy para la derecha Y el Mayer Se vuelve loco Pega cuchillazo Y me voy para el otro lado Mañana entrará gente Al Seven Days This is the question Buena pregunta This is the question Buena pregunta Por la última Estuvimos Cuatro Estaban nosotros todos Estaban Joe Y Aizen Y Aizen Y Aizen Que por lo visto Ya No iba a jugar más ¿No? No Ese era Aizman Ah Aizman Pero Aizman Yo se lo dije A Martillo Y me dijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está azotando No sé si me está azotando O si quiere que me vaya No, pero Yo le dije a Martillo Y tal Digo Aizman Se pira Y tal Dice No, ya lo sé Desde hace tiempo Y oye ¿Eso? Dice No, es que Aizman Me dijo que Hostia No sabía que era él Madre mía Y tengo al Bill Detrás mía Ahí azotando ¿Sabes? El culo Vaya tela Es verdad Que tenía deslumbrado Deslumbrado tiene Uff No, y dijo Y dijo Martillo Que Aizman había comentado Que Que había muchos zombies Había respawn fuerte de zombies Y no sé qué Y tal Y que por eso se piró El ser Que se ve que murió mucho Había muchos zombies Pero vamos Aizman dijo que tenía ¿Eh? Que fue el primer día Ahora no hay tanto spam de zombies Eso fue en el día de España Que ya había de todo Había 50.000 minas 50.000 zombies Claro Pero se cambió el mapa Uno más pequeñito Y se redujo Y se redujo minas Y zombies Y ya iba mejor Pero aún así Era mucho para él Y Aizman me dijo a mí Por el chat Que tenía 2.000 horas No sé Que yo tengo Yo tengo 60 Y ahí sigo Habrá hasta jugando En normal Porque si no No puede ser No tengo yo Venga Tío Ya he terminado No Bueno Me pido primer No sé Tío O sea Gente con muchas horas Al Al 7 days Y que no estén Pero es que es un servidor Es que es un servidor Extremo ¿Qué significa extremo? Digo No sé O sea Gente que entra en un servidor De extremo Gente con un montón de horas Al Al 7 days Te está campeando No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Y no lo diga malas Pero no No sé No lo entiendo No no Ni tú ni nadie Sabes Que siendo extremo Sabes a lo A lo que te da bien Y tú Pero bueno Yo qué sé Es que es eso O sea Primero motor Luego te duro Digo Yo estoy muerto ya Vaya partida Más Vaya partida Más Todo por la vendida Del Bill Que estaba detrás mía Y no hacía nada Estaba haciéndolo Imbécil Bueno Ya lo he visto No me había dado cuenta Que estaba yo Ya lo he visto Pero lo tengo Está aquí al fondo A ver por quién viene Si a por el Bill O por mí Pero no me cures aquí Gilipollas Verás O va a salir por un lado Ahí está Ahí está ¿Ves? Te ha vendido Bill otra vez Qué vendida tú Ya son dos Giri Que me tocan los huevos Voy a ir al gancho Voy a ir al gancho Toma tontito Es malo Ahora lo voy a reportar Yo por antideportividad Los reportes No sirven pana No pierdes tiempo Cierto No pasa nada Pero Es que no sirven pana Es que mira Mira Está intentando salir Está saboteando Automáticamente La partida Está saboteando La partida Ahora deja de Y se lo aguante Y me pega Y por qué Me pega a mí El Bueno vale He explicado El puzzle ya No me salves De Menos mal Menos mal Ahora lo voy a reportar Y ya Y ya Y ya Yo creo que también Al servidor de 7days Yo creo que tampoco Le queda mucho ¿Eh? ¿Qué servidor? El de 7 días Ah 7days Joder Había entendido El servidor de 7days Me dijo martillo Que pilló para 3 meses ¿Para 3 meses? Sí Yo pensando en hacer un mes O 3 meses Me cago en la puta madre A ver El servidor Ahora Que decimos Oye Que en un mes Que tal Que cual Cambiamos Se puede cambiar Pero él ha pagado Servidor por 3 meses Que era David Huele y peinado Que era una oferta David ¿Está ahí? Sí ¿Sois novios? ¿Está tu novia ahí? ¿Sois pareja? Le lian La Virgen Santa Huele guapo Tú sí que eres guapo Tú sí que eres guapo Yo ya Johnny Vamos Vamos para la siguiente Bebé ¿Vamos para la siguiente? Vamos para la siguiente Yo ya le he reportado A ver Era el Gen Wolf Tu que has escrito Antideportividad ¿Pero algún texto? ¿Algo de texto? No No Nada Nada Y el sombrero El sombrero Lo tiene el slime Ahí atrás Sombrero lo tengo yo El sombrero Lo tiene Johnny Ahora veis Se pasa por mi estrés A ver el sombrero Hostia pues No lo dudes Estamos Estamos hablando de David ¿Tú qué te crees? ¿Que no? Creo que a Johnny Le gusto Porque luego Pregunto si era yo Lo que causo en la gente Madre mía A Johnny Le gusta David A Johnny Le gusta David Eso es mentira La típica de Eso es mentira No digas eso Te parto la polla Tío Pero que dices Me cago en la puta La primera misma Me ha resultado divertida Pero es que la segunda Esta La primera A mí no me la cuente A mí la primera No me la cuente Ya me han vendido Dos veces los giri Yo no confío Ya en lo que queda De stream Ya no confío En ningún giri Huele y se sabe Las de Johnny ¿Cómo que se sabe Las de Johnny? ¿Quién dice eso? ¿Cómo que se sabe Las de Johnny? ¿Cómo que me sé Las de Johnny? No lo niega Huele y Blanco No lo niega A David Le gusta Johnny A David Le gusta Johnny No digas eso A Johnny Le gusta Pues ayer Escucha Ayer En el directo Digo Venga Voy a cortar Voy a ver Quien está En stream Y tal Para hacer raid Veo que está Eliane En directo Yo voy a hacerle raid Y de pronto recibo Yo la raid De Eliane Digo Joder Nos hemos leído La mente Macho Mamaste Mamaste A mí me gustas Tú Huele Eres más mentiroso Pero luego Pero es que Eliane me puso Por char Cositas Bonitas Cositas Cositas Entonces no sé yo Si te quiero a ti tanto Willy Es increíble No sé yo Ya se veía yo Pero Eliane o David Eliane ¿Y qué dijo? Es que Ayer como no hice Ayer descansé Johnny no tiene nada Tú tienes el sombrero Yo tengo luces Mira Aquí arriba Tengo luces Vamos a ver Johnny lo que tiene Es un póster De Heisenberg ¿Qué más quieres? Y que tiene sombrero Heisenberg Ojito Heisenberg con sombrero ¿Qué más quieres? ¿Qué más esperas de Johnny? También tiene para ir Un sombrero comunista Pero a lo mejor No lo pone O no vaya a ser Que lo va a netwitch Un sombrerito De estos De gorritos De estos Con orejeras Con orejeras Y todo A los tipos rusos ¿Sabes? Exactamente De esos que parece Que son piel de oso De esos Yo te quiero a ti Willy Mentira Demuéstramelo Hazme una demostración De tu amor Hacia mí Envíale fotopene No No es necesario Yo le agradezco Pero no es necesario Suficiente tengo Con ver Tremenda poronga Que es la mía ¿Cómo me dejó en visto? La verdad es que Si te ha dejado en visto Elian Entiende mi decisión Por ti Johnny no te llega No te hagas el ¿Cómo? Como que Johnny no te llega Literalmente Es la frase De cualquier violador Acosador ¿Sabes? No te hagas el Difícil Es el trampero La frase de un acosador ¿Eh? ¿Qué es necesario Es mandar tu foto Willy? ¿Mi foto? No, no Yo no mando Fotopene Es el trampero ¿Eh? Willy Ah bueno Pues escapa Fea Fea Y tiene acedor de miedo También Manda el pack El pack son 20 euros Es que hay oferta hoy En el licor He puesto dos ofertas O la tienes pequeña No, no, no Toda la gente Está condenada Va para allá Para No estar reparado No quiere que le cure Pues ok Pues ok No puede coger No puede coger el material Ah si Se ha cogido El material La técnica del árbol Donde tú te quedas Detrás del árbol Y igual te quedas plantado Dejas plantado Al killer Que esa es otra Y el corazón de ella Quiero dejarla plantado No la tienes pequeña Ay Willy Por eso te prefiero Jeje Coño Yo Pues soy de serie Yo soy De producción normal ¿Eh? Yo no tengo ningún defecto Ni ninguna aberración Yo soy de serie estándar Yo soy Como cuando tú vas a comprar un coche Y tú lo pides Normal De yo que sé Gasolina Gasolio O cualquier movida esta No No Ni híbrido Ni Ni pollas en vinagre O O gasolina Gasolio O eléctrico No híbrido ¿Tú qué te crees? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Tienes 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 Pichi No Entonces no eres híbrido Eres Gilipo ¿Cómo? Está por el medio del mapa Ahora mismo Yo sé manejar el estándar Puedo contigo Bueno, si el problema No es que tú puedas conmigo Es que yo Ni siquiera yo puedo conmigo mismo Venga Femín Te va a curar tu puta No Te curo ¿Te imaginas que te oye? ¿Te imaginas que te está oyendo? ¿Te imaginas que seguido? En plan Streaming en el aire ¿Taining? No he entendido Mira, va de España ¿Me entiendes? Palabras Eso no más Que yo no puedo David Yo ya estoy muy viejo Yo me quedo Como una estrella de mar ¿Sabes? Ahora me la cambio En cuanto pueda Me escuende Me escuende ¿Sabes? Me escuende Me cambio la voz Para que me guste Producción Costinillas Te imagino Espérate Voy a Voy a Soltar Me voy a meter detrás De un árbol Y me cambio la voz Que me da A mí Que va a mamar Este trampero Vamos a dar Venga Si te digo Que le tengo Literalmente A un centímetro De mí No me ve Te puedo Llegar a creer Yo sé Que utilizas Los chistes Para no tener El ambiente Tenso Pero vamos Huele Sabes que te amo Y lo ocultas Con tus chistes Porque te pones ¿Por qué te pones Sí? ¿Cómo que Qué coño Es sí? A mí O me hablas Español O no entiendo Viene Y vuelve Otra vez Estás pesadito Con este motor Acabo de sonar Como el chocas En los Squid Game Habla en espacio Se sea Y habla Todo Lo más Español Posible Eso Fue un comentazo A una A una chica Latinoamericana Se lo asunto Se sea Lo menos posible Tanto Hijo de puta Hijo de la gran Hola Johnny Buenas buenas Te traigo a un compi Un placer Conocer al compañero De viso Cuidado que hay Tres trampas Ahí Tres cepos Tú No Yo creo que me la coma Antes Pues se la ha comido El otro Hola Que se da la vuelta Modo Dwight Pero lo dijo Inconscientemente Yo creo Si, si Lo dije Inconscientemente Ahí va Coño Igual que yo Ahora ¿No? Me va a campear Pues se Te va a campear Vale Va por el No No, no Está detrás de la roca Es que yo no sepa Que coño Abre La puerta Ha abierto La puerta Y Y Y Y me pega Un espadazo ¿Sabes? Yo no se Que tienen hoy Conmigo Tío Por lo menos Yo creo Que por la tarde Ya están encabronados Todos Los Surbis Los Killer Mira, mira No, me pega Nada más que Espadazos Tío Ah, si Eso tú vete Johnny Tú vete Tú vete Es que no No me da tiempo De hecho ya viene Por mí ¿Qué puerta Se ha abierto Por cierto? Ah, está bien Dead White Otra vez Sonó tan rico Toma He pegado El perro Yo no sé Yo no sé Qué conmigo Le pasa A los A los Killers A los Urbis En un modo Gilipollas Era malillo Este killer También, ¿eh? Te digo Era malillo Claro Era malillo Me ha recordado El Myers Incluso peor Que el Myers Es que ponía Los cepos De una manera Y yo me he quedado Mirando Y digo ¿En serio? Killer 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 ¿Pero qué pasa? A ver si responde Camper No, eso suena como un Camper Más bien Lo que es que al final Digo Camper Y me voy Ojalá ponga En chat de voz Para decirle Camper Yo pondría El chat de voz Tío Va a ser divertido O sea Lo que es solamente Dentro del mapa Te imaginas Que los urbis Que los urbis Se puedan hablar Entre ellos Y que el killer Lo pueda escuchar Estaría divertido Es mala idea Dice Leon ¿Por qué dice el qué, David? ¿Qué quieres saber, David? La de La de Johnny Mide 25 Es normal Modo normal Es el tamaño Estándar Luego está el modo Furia Tiene Vamos a ver La de Johnny En modelo Estándar Pero lleva Dos Bueno, lleva Tres modalidades Está De chill ¿Vale? Está el modo Furia Y luego está el modo Berser ¿Sabes qué pasa con el modo Berserker? Sister Hostia Hermana Te he dicho El guiri ¿Contesta Al lado O algo Con el Chico Oh my god Tatáima No, ¿era Tatáima? ¿Cómo era Cómo era Cómo era lo de los No más Dicen que la tiene así Y pues son palabras A ver Cómo era lo de las tortugas ninja Tío Cowabunga Joder Cowabunga Joder No me salve Caguapanga Yo africano No sé hablar Lo siento mucho Eso Iba diciendo David Existe luego El modo Berserker ¿Qué sabes Qué significa El modo Berserker? Que le da igual A quién le dé Le da A lo que tiene delante Hostia Está guapo Ahora que me voy a A ver Digo Tío Entro en modo Berserker Le doy a Todo lo que tenga delante Y es que me da igual ¿No? Sí, sí Le doy a todo Lo que se muere Venga Riámonos todos Palabras Elian Tío Eres tontísimo Se me quitan las ganas De ser hasta tu amigo Tío Esto es increíble Sí Tú quita totem ¿Vale? No sé qué A ver Si me quieres quitar A este totem ¿Por qué te ríes Como el Ibai? No ¿Por qué Ibai se ríe Como yo? Aquí estereotipos Los pongo yo Clipado ya ¿Por qué? Le estoy o yo Muy bien Muy bien Sí, sí Muy bien Ah, no Que este Hostia Mejor no diga nada Dale, dale Que hay que hacer Incluso Dale, compi Que viene Suerte Y se lo lleva Y se lo lleva Al guiri Hostia Esto es como En las películas Siempre cae Eh, sí Bueno, Johnny Suerte Sálvale Cerrado Segadiño Pues no lo seas ¿Qué vas a hacer? Eres más tonto Convocar en una polla ¿Cómo? No, no en la polla Más convocar En una polla Pero en una cualquiera Sí, cualquiera A la pelea El puto está bien Es que quiere Quieres salir Ese niño Johnny Hay que ir A por el detective Que hay que curarle Vamos a ver Dónde está A saber dónde está Espero que no esté En un sitio oscuro Pues no se lo va a ver Te lo has dicho tú, eh Son muy racistas, eh No Si te metes en la oscuridad No te ve a nadie Chicos, hoy Es sábado de racismo Hoy es sábado de racismo Joder A ver No es racismo Es la realidad Es la realidad Joder Pero entonces en realidad Una persona que sea Muy, muy O sea, en plan albino Por ejemplo Así muy Con la piel muy blanca Los sábados Dice Lelie Un albino Con la piel muy blanca ¿Qué? ¿Qué me dices? Muestre conversaciones privadas El día que llora El día que nos soltamos Ha caído tu hermana Por culo Me quedo la herencia Para mí sola Por culo A ver ¿Para dónde ha ido? Los mim A mí Pone cepo ¿Se le ha puesto un cepo? Somos familia Voy yo Voy yo Bueno Ya va El detective Está yendo el detective Haciendo ruido No, si yo también No me preocupes Está ahí ya Ya lo tenéis ahí Lo que tú tienes El kit hermana Ah bueno Va detrás del otro Y moto Y moto Con ello Perdón Dice Lian Es que Lian y yo Tío Tenemos Tenemos un sticker Tío Que es que es la polla Me hace mucha gracia ¿Un sticker de una polla? No Que también las hay Pero que yo no lo tengo De eso Que haz Cada día que pasa Mi teoría de que Jonai Es M Se hace real Pero Este es el Este tío No me gusta ¿Quién? Es gilipollas ¿Quién? El Nebromancer Este ¿Pero qué le pasa? Pues que Que los Rescato En vez de tirar Pa'lante Salir corriendo Del sótano Coge Me mira Se está curando Y se mete En un armario Pues se está curando Estoy en el motor del medio Si te quiere venir Ah bueno Tú estás en otro Bueno Tú sabes Aquí tengo al compi El compi Que dices tú Aquí no Porque te ayude Y ocupa Ya me Estoy en los baños Joni Cuidado que no se te caiga La patita de jabón Joni Jajaja Espérate que me lo como Ah no Me está persiguiendo A mi hermano Somos familia ¿Vale? ¿Puede ser Puede ser Que escape En esta partida? Rápados De racismo Con Joni Heredia Corre hermana Corre Va por ella Tú Tunelero 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 Ahora viene ¿No? Vedazo de gaña No es Hostia Me lo lía Digo Seguro Va a tener Algo De nuevo Sótano Me lleva Al cuarto Oscuro Eso digo yo Willy A ver Willy Explícame Un momento Si antes El compi Estaba en el cuarto Oscuro ¿Cómo lo has visto? Pues mira El killer También la vi Que tiene Peor visión Tendrá visión Nocturna Porque vamos También le trae Sótano Creo Sí Aquí está Uy Casi se come Su propio cepo Toma Hay un cepo Justo Bajando las escaleras Según terminas De bajarlas Somos familia Al compi No lo veo Sé que está aquí Colgado Abajo Abajo La hermana Y salva Y salva al otro Primero ¿Por qué? Llego ya a fase 2 Somos familia Ya va para allá Y lo fallo En qué puerta ¿En qué puertas estás tú Ahora? Estoy buscándola Porque iba a ir a salvarla Vale, he encontrado He encontrado uno Vale, esta está a un toque Esta puerta de aquí Vale, yo voy a empezar A abrir la otra Y la Gary está muerta ya Mi hermana Mi hermana Pues van a La herencia entera Para ti Pero Kirin me podría curar Y yo curarle ¿No? Esas cositas No sé Creo que no Tienes que hablarle En otro idioma Porque creo que lo del tibas Que él Como que no lo pilla Lo del tibas Yo creo que él No lo pilla No, parece que no Ese es el Hostia Encima es que ha pasado Somos familia Familia ¿Cómo era? Lo mataron Mataron a un inocente El Giri O sea, el Giri El Mataron Mataron a un inocente Well played Mi sacrificio no fue en vano Te dice tu hermana Dile Dile de mi parte Tu hermana Dice Que muchas gracias Por la herencia ¿Cómo se dice herencia? Yo tampoco lo sé Por eso Ojo, el compi te dice GG, ¿sabes? El que no has visto Mataron 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 a un inocente GG Mataron 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 a un inocente Elian ¿Para cuándo La jubilación? Mataron Mataron A un inocente Ah, que no No está disfrutando De la jubilación todavía Elian Cuando el gobierno Me deje ¿Cuál? ¿El de Canarias? Entonces va con una hora De atraso ¿No? ¿No? Ambos Hijo de puta Hijo de puta Mataron Mataron No creo que esté ¿No? ¿Cómo? Ya se habrá salido Mi sister ¿No? Seguro Ahora Conociendo a Elian O no contestará O pondrá Qué gracioso Me tengo que reír Sinceramente Prefiero que diga Buenos días Mataron Mataron A un inocente Maldita sea Johnny Heredia ¿Qué pasó? ¿Quieres un Heredia 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 ¿Por qué soy una heredia? No Porque eres un solo De pausona Oh Me he ligado a Johnny Lo siento chicos Esa es buena Esa ha sido buena Si me dijiste algo No sé Porque llegó mi hermano Lo siento, Johnny Espérale, antes lo recuerdo Hostia, un Dwight calvo Me perdí Nada, que Johnny te dijo algo Pero no estuviste Me dijo Que, tío, que eres su mejor amigo Me dijo que eres su mejor amigo Y que, coño, que Que ojalá no te pierdas Mentira En verdad dijo que Que tú y David, soy novio No, Willy, Willy, díselo una hora Más tarde, a ver si se entera mejor ¿No ves que en Canarias llega una hora Mentira Tarde Algo, algo así era Algo así era Van por ahí los tiros Ahora es Me tengo que ir Hablando de tiros Headless, luz, madre mía Sí, sí Sí, sí Es que la estrategia de Willy no la entiendo Que no es la mía Que es la de Johnny No se ha enterado todavía este hombre Tonto, polla Ahora dice Buenos días Se reinicia Se auto reinicia solo No pasa nada Corramos O sea ¿Cómo? Corramos, no, digo ¿Cómo? Corramos un tupido velo Voy al este del colgado Hostia Encendido Toten ¿A qué juguete? ¿O ruina? Tu culo sí que está hecho una ruina Espíritu Espíritu Tierra embrujada Tierra embrujada Casi me da Casi me da Me da Ese sí me da Estoy en palé Estoy en palé Muy bien Muy bien Muy bien Me habéis abandonado Perro Me habéis abandonado Bueno, por lo menos Que lo he quitado Tierra embrujada Vale, colgado Tiene su prima Hasta luego, Willy No, pero nada Que tenía deslumbrado Por lo de tierra embrujada ¿Cómo que deslumbrado? No es lo mismo, ¿eh? Tiene el mismo efecto Pero son distintos No, a ver Pero Deslumbrado Es y La finalidad es la misma Sí, bueno Es un no-ed Efecto de De deslumbrado Efecto no-ed Pero Temporal Y vienen los guiris Na-na-na-na-na-na Buenos días No me curas No, me voy a salvar Porque el otro guiri Está ahí agachadito En el centro ¿Lo ves? No Está en la casa En la parte de arriba Bien agachadito ¿Sabes? ¿Pero qué hace ese? Bueno, vale Uy No me metas No me metas la uña Señor Willy ¿Por qué no nos cura? Porque está un poco Bobalicón Está Bobalicón ¿Y qué hace el Dwight, tío? ¿Estás viendo al Dwight? Está intentando subir a la carreta Buah, que viene para acá Efectivamente Viene ¡Corre Willy! Impresionando Sabía yo Se empalé No, 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 no Estoy detrás No, pero no hay, tío Tengo que ponerte delante Tampoco me iba a dar tiempo, eh También te digo Bah Vaya F de partido Tenemos a un Dwight retrasado El otro que no cura Pero es que no están haciendo ninguno Ninguno está haciendo, eh Ningún motor Ah, y viene el Kill ¿What? ¿La voy a rescatarte y se la trae? ¿Qué está pasando hoy, tío? No sé, pero yo voy a reportar a estos dos, eh Qué tal, tío ¿Qué está pasando, tú? A los Kirby, dices Claro Yo me suicido ya Total De hecho, se quiere salir el... No lo quiere No Te vas a cagar Y ahora venimos todos Ahora estamos todos aquí Va por ti, tú Sube, sube, Willy Mataron, mataron a un inocente Toma, tonto Lleva a todos los AC A ese, a ese A mí no Ah, vale Va detrás de... Mataron, mataron a un inocente ¿Te pillo a ti? Pues tiene toda la pinta Pues sí ¡Tiene toda la pinta! ¡No! Tío, qué parcilaje está, tío Con nada Sí, sí Ya, eh Sí, sí Sí, sí ¿El killer es friendly o qué? Madre de Dios, tío Qué cojones Y nos fuimos Arranca el motor Nos fuimos Mira, mira Lo rápido que voy Tío, esta habilidad es la polla Mataron Mataron a un inocente Se bajó a los cuatro Y sí Pero porque los Guiris Son una mierda Literalmente Uno que no ha curado Y el otro que está haciendo el imbécil Dando vuelta alrededor de una carreta A ver si se puede subir Es que de verdad Mataron Mataron a un inocente Hola Mataron Mataron a un inocente What? ¿Cómo es eso posible? Si estamos todos lados del Shack Tonta Que eres una tontita Ala, venga Sí ¿Qué más? No, porque me he soltado Sí, pero que estabas lejos del Shack Pero a mí me parecía que estaba cerca Es que ya tenía la barra casi completa Ah, verdad Porque te había pillado Y te había soltado Cierto Sí Ojalá pilla el Vittorio Y no lo pilla Sí lo pilla Ven por culo, Vittorio Vittorio y Luquino Vittorio está muerto ya Bueno, me sacrifico Espero que el Guiris haga lo mismo Literalmente voy a poner Eh, Vittorio Eh, Dwight What the fuck What the fuck No to do Vitorio y el Dua y el Camel Antideportividad y de paso nos voy a enviar otro por... Ah, no, no me dejan ya, si no les va a mandar otro por troll Tengo que mandar otro por troll, ¿tú cuántos reportes has enviado? Pues quería remandarle dos a cada uno El Elian me comenta en el chat para decirme, estoy mayor No me viene y me dice, Willy tienes razón, tal, no sé qué, eres muy guapo, te quiero El Elian, sinceramente, podría llegar y decir, oye Willy, voy a entrar a jugar contigo Mentirizo también, que me ayudas, os lo he dicho, vente, tal, no sé qué Willy, no te voy a decir un piropo nunca, si ya me lo has dicho muchas veces Eres una mentirosa, malvada y peligrosa Que no puedo controlar, que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa Oh, Dios mío Mira, yo Soy muy feliz Comiendo perdí Factus Como que factus ¿Sabes a qué me suena lo de factus? Las mujeres no lloran, ahora facturan Eso me suena Pero facturan a costa de Pasaba con ellos las horas Sin contestar yo ni pasando No, no, ya, ya, ya me he dado cuenta, eh Ya me he dado cuenta Tremendo perro, tú Si les, el comentario anterior Entenar lo de factus Willy, podrías decir Elian, me voy a echar un lon contigo Pero no, eso no se comenta Es que el lon, ya sabes Ni tesitura de que no voy a meterme al lon El lon es pa' tóxicos, tío Soy gilipollas, pero no anormal El lon es pa' tóxicos Bueno Filiipollas, pero no anormal Por eso juego DVD Ustedes saben mi tesitura De tocarme los cojones No, a verlo La tesitura o los cojones Así que no es excusa Las mujeres de ahora No lloran No lo facturan Perro En serio Está enfedado, eh ¿Por qué no juego con el al lon, eh? Yo creo que me deja, eh Yo creo que Elian me deja Creo que me deja Pero antes me va a decir Tú al sofá hoy A ver si recapacita, Elian Cada día me pienso más Que ustedes son M De verdad No, eso tú Quien lo dice lo es Quien lo dice lo es Con el culo al revés Toma, lonto Jaque mate Yo jamás Sí, sí Nada, nada ¿Cómo era? Ya te he dado ¿Cómo era? Chincharreviña Te comes una piña Qué gilipollas No podemos ser más gilipollas Esa era muy buena, tío Chincharreviña Te comes una piña A ver ¿Qué es la piña? ¿Pineapple? Pineapple Pineapple ¿Qué es eso? ¿Eso qué es ahora? ¿Eso qué es ahora? Infancia ¿Eso qué es ahora? No tuviste infancia La típica No tuviste infancia A no ser Y te meten el tic-toc de Saltando a la comba Y tú en plan Gilipollas Eso lo hacemos todos En educación física Que hasta En el hotel Y lo p*** ¡Jajajaja! Gilipollas Es que la guiri de verdad Aparece la guiri Empieza ahí a A reparar el motor Y me acerco yo Y le asiento con la cabeza Y falla el motor ¿Sabes? ¿Qué es la verdad? ¿Dónde estáis? En un motor Los tres ¿En el del centro? No, en una esquina ¿Tú dónde estás? En el sac Ahora mismo ¡Hostia! Gilbilis Lo he dicho El motosierro Bueno señores Les dejo la guía Que me voy a los míos Fuertecilla con la partida Rey Muchas gracias mi vida Suerte a ti también Con el LOL No sé si abrirás tú ahora Filbilis Me persigue el perrusco Perrusco Pues mañana nos toca a Horda ¿No? Es posible Es posible Pero la gente va a llegar Y se va a desconectar Horda ¡Uf! Y nosotros con... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la primera Horda Fue tan fuerte? Que es que nos reventaron Fácil ¿Y la segunda no fue para tanto? Por la cantidad de gente Porque en la primera Horda Había más gente Mucha más gente conectada Y vieron lo que había Y en la segunda Dijeron Venga Hasta luego Y yo que me había preparado Con los pinchos ¿Sabes? ¿Has leído lo que ha puesto El Yoshiro Ahí en el Discord? No Dice Tenéis pinchos arriba Pero y abajo Y yo le he dicho Digo Mirar streams ajeno No es bueno Es una guarrada Digo Eso es MG No No Me tira Eso es MG Martirio tampoco ha puesto Ninguna norma de MG Lo malo Ya hombre Pero Joder Hay que ser legal No es en plan No es que haya que poner una norma Para cosas obvias Yo no voy a los streams de los demás A ver A ver qué base tienen Cómo la tienen montada Y tal Eso es Beneficiarte Ya hombre A ver dónde tienen El cubo este De De El bloque este De No me acuerdo Cómo se llama ¿Sabes? El de territorio El de territorio Exactamente Se lo miro Lo pico Y ya está Ya tengo la base mía Es que eso es un poco falso Aunque no ponga norma Es que se sobreentiende Que eso no hay que hacerlo Me estás diciendo que queda un motor Y me ha cazado solamente a mí Hasta que viene tú Que viene, que viene, que viene Claro, a mí me ha colgado una vez No estás dando ni cuenta Willy No, la verdad que no Muy mal Estás muy feo eso Son mis amigos Y le hacemos el último motor en la cara Y nos fuimos todos Yo voy a la otra puerta Sí, yo voy contigo Joder tío, pues fíjate que este mapa para el hillbilly Cuidado Está por aquí Está por aquí En verdad es que le ha caído Tío Una Una Esto de rooster De motores Que flipas No, yo creo que se ha tirado mucho tiempo Persiguiendo Peña Yo es que Le he hecho comerse Tres o cuatro pales O sea que ha mamado lo que ha querido Está librado la... Venga Está librado, eh Sí Espérate Ah, que me persigue a mí No, está conmigo Está conmigo Está conmigo Vale, ha abierto la puerta Pero no te vayas Ahí Uy Ya me he sacado Nos fuimos Es que es totísimo Hostia Me he ido sin querer Era malillo, tío El primer hillbilly Que he visto así Que no se ha tirado a nada Controlaba la motosierra bien Las curvas las controlaba bien Las llegué a controlar mejor Y un par de veces me hubiera tumbado Más uno Pues yo no he llegado ni al más uno ¿No? A puntito No he estado a puntito Estaba ahí en la puntita, tío En la puntita En la puntita está lo mejor Eso lo hizo Hay que decirle a perezoso un día que se venga A DVD A ver, perezoso Sí, por rollo del curro, ¿no? Sí, bueno También por temas personales y tal Entra y no entra Desde la stream O sea No lo sé Como no le preguntemos En su disco O algo Bueno, va Pero fue su cumple Creo que hace unos días Hace unos días Pues su cumple Dios mío Ah, por cierto Ya tengo los Glavi me pasó Los iconos estáticos Ya los tengo ¿Ya los tiene? Me faltan dos animados Que los tendrá ya en breves ¿Y qué lo vas a poner? ¿Todos juntos al final? Sí, sí Lo subiré todos Y luego para Twitter Lo pondré en Twitter Haré una fotillo y tal Y para Twitter ¡Uh! ¡Qué grande, Glami! No sabía que Glami hiciera emote Yo tampoco Hasta que vi un tweet de ella No sé si fue de ella O de Svanfreaky Porque son dos Twitters distintos Y puso Los Los iconos Que había hecho Para un streamer No me acuerdo quién era Y yo dije Digo ¡Hostia! ¡Qué casualidad! Que yo también Estoy buscando a alguien Que me pueda hacer Iconos y tal Y encontré ese tweet No, lo estaba haciendo Muy chulo Los estaba haciendo de Bueno, ya los ha hecho De mi PJ de Johnny Heredia En el roleplay Lo ha puesto en plan De emociones En plan Pues un corazón Yo que sé Sale haciendo Está llorando Otro que sale Enfadado Otro que sale saludando En plan emociones Básicamente Hay uno que está comiendo palomitas Que va a estar animado Luego hay uno que está Como vestido de payaso Me dijo Glami Esto es muy Vamos Que se ven muchos Streams y tal Un icono de ¿Cómo? Que eres un clown Que no es que sea un clown Pero Que se ven mucho En los streams Que se ven mucho clown En los streams Eres un clown 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 Uy Nemesio O el otro O el Wesker Si ves zombie Estoy abriendo una caja Nemesio Tremendo Nemesio Con sus tentáculos Ahora se oye El zombie De fondo Se oye ¿Cómo coño no? Está abajo ¿no? O arriba No, está arriba No puede ser Tío No me lo puto Creo Tío Vaya mago más hijo De puta me ha hecho Te persigue El perrusco Abajo está Si, si Abajo está Detrás mía No No Está persiguiendo a uno No me está otro Estoy en tu motor Es mi motor Con el pasajero Confirmamos que se va a jugar No Está en Emesio Está jugando modo Daimato Espérate que esté caliente Está en level 2 ahora mismo Hasta el 3 no vale la pena Es que normal Si están los otros ahí Yo que sé Están en la habitación De al lado Le está dando de látigos Pues fíjate Estarás padeando Que flipas Hostia que viene tú No zombie Esquivadinha Está abajo creo Vuelvo a subir Vuelvo a ir a tu motor A ver si es posible Hola Guiri Hay algo que se conoce Como Jeng Os sugiero Que hagáis Los Jeng Si queréis Escapar Y también De paso Llevaros Más Un saludo Que era lo de cuando Pillaba a alguien Explotaban los motores De erupción De erupción o no Cuando tiraba a alguien Era sacudida Eso Sacudida Viene el zombie Viene el zombie Guiri Voy a salvar las notas Hay que centrarse en este motor No no sé Yo estoy haciendo uno Terminando A ver si lo puedo terminar Venga hombre No me has tocado No me ha tocado Con la puntita Te ha tocado con la puntita No me ha tocado Nada Con la puntita No me ha tocado Igual No me ha tocado No me ha tocado Primer motor No El seguir ha caído El segundo motor Uy zombie Me voy a ir para Voy a buscar el motor Del baño Que creo que es el más complicado ¿En serio La vuelta a colgar En el mismo sitio? No te creo Guiri, guiri Buenísima Guiri Pues ya tiene que ser nivel 3 Sí, sí, sí Confirmamos Confirmamos El látigo llega Hasta Cuenca Y más allá Hostia Johnny Guau No me ha dado Tío Es lo que yo te he dicho Que a mí antes no me ha dado Y le ha contado El hit Pero deprisa Tío abajo O sea yo me he ido A la derecha Y el papo Lanzó el látigo al centro ¿Sabes? Y me ha dado O sea Todo falso Van los guiris a por ti Johnny Sí, viene uno Pero está aquí conmigo Tío Se va a cruzar con el guiri Sí, ya lo he dado Está conmigo Me está campeando ¿En serio te está campeando? Sí Está dando vueltas No es facecam Pero está dando vueltas aquí alrededor Hay un guiri aquí cerca mío La ha vuelto a golpear Ahora está conmigo O sea golpea Y se vuelve a mí Es lo que está haciendo Pues estamos bien Estamos guapos Estamos heridos Pero no me ha tocado No me ha tocado Tío No me ha tocado Tío Pero es que está tan Es que estaba clarísimo Que no me ha tocado Vamos hacia ti Vete, vete, vete Vete, vete Vete, guiri, vete 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 Vete, guiri Vete ¿Me va a coger? No Te va a coger duramente ¿Me salva? ¿Me salva? ¿Me salva? Ahí está, perfecto Y el otro se ríe No, 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 no No, corre Vale ¿Estás curado? ¿Estás curado? Estoy al tope Ya está Vámonos, vámonos Vámonos Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos Vamos a curarnos aquí Viene zombie Viene zombie Curamos y nos movemos Aquí en el palé Cerca al palé ¿No tienes un martillo level 3 o algo para los zombies? ¿Qué va? Un garrote Aunque sea level 1 Nos fuimos Tío, qué falso este Nemesio, tío, muy falso, eh Este Nemesio es muy falso, eh Es impresionante, tío ¿Qué malo para ti, tío? Parirororam Parirororopora Pa, 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 está arriba entonces ¿Tú qué motor estás haciendo? ¿Tú qué motor estás haciendo? Fue uno de abajo Pero lo estoy oyendo cerca y no sé si es arriba o qué Salva a alguien y lo salvo ¿Se acaba de salvar? Pero está campeando, sí Campea Un Nemesio campero No te perseguirá, ¿no? ¿Nota? ¡Mierda! Escapate que es tu último, cuelgue Nos fuimos Por aquí, guapetón Me sigue ¡No, zombi, no! ¡Puta! Vale, dos motores ¡Pero ¿qué ha sido, tú? ¡Ha ido teledirigido el puño! ¿Lo habéis visto? No, este... Este Nemesis... Johnny huele mal, eh Este Nemesis huele mal ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque ha estado haciendo cosas muy raras Tío, quiero ver, quiero ver el clip este Y le pego un látigo hacia el zombi, tío Vale, dos motores Ha estado haciendo cosas... ¡Pero no ha sido, tú! Y resulta que va y me da Como no cambié en el último momento la trayectoria del látigo Es imposible que me dé Huele un poco rarunchi Huele muy rarunchi este Nemesis Huele muy raro Porque que tire el látigo Yo que sepa a la derecha Yo estoy yendo a la izquierda Y va y me dé Es muy exagerado Que se vea hasta la marca del suelo del látigo Y encima me dé Es que no tiene el puto sentido A ver ¿Lo has reportado? No, sí, todavía no me ha matado Ah, no he visto el mino ¿Cómo estoy aquí con el clip y tal? Es que es todo falso, tío Todo falsísimo Huele muy mal, Johnny Ya te lo digo yo Es que lo voy a poner hasta aquí Se ve Todo raro, tío No bajará Ah, no, esto aquí Vale Dos motores ¡Pero qué has ido, tú! Me cago en la puta y otra vez me vuelva Increíble Increíble, pero cierto Es que yo no lo sé, tío Este lo mismo tiene chito o algo Pues no sé Yo soy más de pringas Yo soy más de pringas Vale, pues otro Quiri creo que va a mamar Confirmo, va a mamar ¿Cómo haces? Se la grabé ¿Cómo? La uña La uña Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo La uña No me pegues Celoso No te pongas celoso Deberían de poner un mapa, tío Tipo a Plague Tale Estaba pensando eso mismo justo cuando he visto unas ratas Exactamente Un mapa especial para el caballero A Plague Tale Eso podría estar guapo Y no la mierda de cuatro casas Y hay como un pueblo medieval todo feo, ¿sabes? Está chulo el mapa, a mí me gusta En verdad está feo, pero bueno En verdad No hay otro motor Encima viene un puto zombie ahí, tío Tengo que ver otro motor, tío Tiene que haber un motor Aquí abajo Está con el guiri O sea que yo aguantaría Por traspilla Aunque al guiri le queda un cuelgue O sea, dos, que diga Ya Al segundo ya está F Es que Todos los de arriba Hemos hecho, tío Es que me parece increíble Hemos hecho todos los de arriba Es que abajo están los zombies Sí Abajo están los zombies Por eso Se han hecho los de arriba Tremendos hijos de la gran puta de los zombies Ojalá que metieran Solamente O sea, que no sea un objeto Que tú te puedas Que puedas tener O pillar o lo que sea Que lo encuentres en el mapa En todos los mapas, obviamente En plan una escopeta de un solo tiro Que puedas stunear al asesino Estaría bien, tío A lo A lo viernes 13, tío Estaría muy bien En plan, que tenga Yo que sé Que te puedas defender Aunque haya un tablón de madera Que se lo puedas Golpear, ¿sabes? O algo Que le puedas stunear A lo viernes 13 Estaría bien ¿De la mano? No Deberías de curarte esa Esa cosa azul Que te ha echado Nemesio Sobre la ropa Ya Va a ser Ahí Justo ahí detrás Salta a la ventana Y a la derecha No es difícil No, yo creo que está arriba campeando A ver Voy a ver el otro Está super campeado El guiri Super campeado Porque se sacrifique No, el guiri está aguantando Ha bajado Está el piso abajo No, ha vuelto a subir Está aquí con el guiri Ojalá salga la trampita Fuertamente Por culo Al Nemesis Este tío De verdad Vaya asco ¿Te he pasado el clip Del puñetazo Teleridigido Que me ha metido Todo falso Yo luego tengo que ver La parte en que me pega Con el látigo Ese Es super falso Lo tengo que ver Porque me parece Me parece falsísimo No Me lo creo No Me lo creo Acabas de decir Ojalá salga aquí La trampilla Pain Tú podrías haber Terminado Podrías haber hecho Un generador Digo Uno Si Si tenía A tres generadores Que podría haber Lo peado El killer Está muy chulito Está muy subido Los típicos Cheaters Que llevan Mierda Son los Siempre Los que más subidos Están Porque alguien Que no lleva Mierda Y se ha cargado Todos Te dice GG Wellplay Ya está No te dice nada Pero Yo no lo he puesto Nemesis Possible Cheat Ya está Ahora se le habla Cheat No sé qué Le va a caer A ver Y dice What En fin Le va a continuar Mira Mira El clip No sé qué No sé qué Gracias.